Es un reconocer la fauna autóctona, autóctona más allá de lo que es el guayabo, recorrer la zona, recorrer los sitios, charlas también donde nos muestran desde plantas medicinales, árboles nativos también, lo que fue el tema indígena en esta zona también. Son muchas charlas que van dando, que nos van poniendo un poco en clima de todo lo que es esta fiesta, este festival. Realmente es un trabajo de la comisión muy buena, muy lindo, muy comprometido con la zona y indudablemente que el municipio está en todo esto, en todo lo que podamos dar una mano, siempre vamos a estar atentos. Bueno, está el encuentro, Mundo Animal, la Casa de la Abuela, Vieja Rumbla, muchos emprendimientos que hoy, mujeres rurales, distintas asociaciones, la Asociación de la Sierra, de las Ánimas, vecinos por la conservación de la sierra, distintos emprendimientos, distintas comunidades que hacen que hoy esto sea tan lindo y se amplíe de esta manera. Sin duda, sí que venimos creciendo, de a poco este festival ha ido creciendo. Nosotros tratamos de, bueno, este es un festival distinto, nosotros tratamos de enfocarnos en esto, de revalorizar, revalorizar lo cultural, la cultura local, muchos artesanos, repito, mucha gente emprendedora que viene con distintas propuestas y que, bueno, con sus productos artesanales, variado, pero la idea, un poco, la excusa es la del fruto nativo, como revalorizar esto, de que a veces estamos pegados en una pantalla, en la tecnología, que no está mal, pero, bueno, tratar de como volver a, como revalorizar esto, ¿no?, que de pronto se pierde, estos encuentros de comunidad, de tejer redes en conjunto. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.